¡Alegría! Como siempre el barco musical de mis queridos piratas del bolero Haciéndose presentes ¡Bienvenidos! ¡Venga! Quisiera abrir lentamente mis vellas Mi sangre toda perderla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido ¡Vamos a cantar! Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más ¡Venga! Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor Entre tu amor Y mi amor ¡Venga! ¡Venga! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Qué breve fue tu presencia El mi hastío Que tibias fueron tus manos Tu voz Como luciérnaga Llevó tu luz Y disipó la sombra De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos semar Que se han cerrado Para mí Sin ver Que estoy aquí Perdido En mi soledad ¡Alegría! Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor Y mi amor ¡Venga! ¡Sale! Sí Qué bonito compadre Ricardo Cavillero Bienvenidos Qué bonito cantas Ah, el placer De cantar con usted Maestro El Rey del Bolero Un aplauso Para el Maestro Carlos Cuevas Muchas gracias El Rey del Bolero Nada más y nada menos Tú sabes los compositores De esta canción ¿Cómo se llaman? Se llamaron Contursi y lo muto Argentinos Es que era un tango Era un tango Eso sí Me acabas de sorprender Era un tango Y fíjate Bueno, ahorita El invitado que tenemos hoy Nos va a explicar Todas las canciones Eso es lo que yo quiero Que nos expliquen Así porque tiene Una cultura impresionante Más que Rodrigo De la Cadena Ah, ya te vas a meter En blanca Pero antes de meternos A mi Rodrigo No, pero además Una voz espectacular Un oficio Del Maestro De verdad Antes de meternos En polémica Y todo eso Muchas gracias A toda la gente Que nos está viendo En casita Que sintoniza un episodio Más de Ritmo de Bohemia Si está viendo el estreno Hoy a las 9 de la noche Muchísimas gracias Compártalo Dígale a su gente A sus vecinos Que está Ritmo de Bohemia Y que llegó para quedarse Porque tenemos Un equipo de lujo Empezando en orden De aparición Un aplauso Para la gran Talentosa Aranza Que está con nosotros Muchas gracias Bienvenidos Buenas noches Guapísima Como siempre Aranza Así como nuestro galán En turno Mi querido Roca Cuevas Muchas gracias Mi queridísimo Ricardo Gracias a todo el público Que está aquí con nosotros Yo feliz de estar Aquí en los Tuchurubusco En la sala silvestre Revueltas Que siempre nos acoge Con tanto cariño Muchas gracias Así como lo dice Roca Y la bellísima Que viene otra vez Vestida como el Club América Eso La Rosa mexicana ¡Rosia Arango! Qué gusto me da Que nos acompañen Una noche más Esta noche va a ser espectacular Los Piratas Y miren nomás Para cantar con todo el amor Aquí su Rosa Mexicana Guapísima Rosy Gracias Muchas gracias Enséñanos tu vestido Por favor La que de amarillo se viste Es sin belleza Es como una bella Como una bella Griega Felicidades Juana La verdad Guapísima Aranza por favor Muéstranos tu vestido Aranza muestra el vestido Bueno mi vestido Vámonos Vámonos Ay 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 Date una vueltecita compadre Maestro Yo qué No tengo nada que mostrar Se toma la vuelta Por atrás Por atrás Todos van a dar buen Y el dandy de roja Claro Muy bien Roja muy bien Y tuvo vueltita Vuelta así Pero sexy Pero sexy Es como torero Esa Qué barbaridad Nada más las orejas Y el rabo Guapos los piratas Los piratas Los piratas Mira Guapos frescos Jóvenes No los hemos presentado Pero tenemos allá Carlitos Fuentes En el piano Oye carlos Recibiendo el aplauso El tiki tiki carabillo Allá atrás En las percusiones Eres un tiki El maestro Gabriel Ávila Aquí en la guitarra Bravo Bravo El maestro Fernando Noriega En la batería Eso Venga piratas Talentazo El maestro Oscar Wilde Oscar Wilde Oscar Wilde ¿Quién falta? Mike Guzmán En la trompeta Esos alientos Y Ángel Ramos El maestro del sax Un aplauso para Angelito Sax flauta A los piratas El más decente De los piratas del bolero Angelito No Es el más decente De todos los músicos Del mundo Del mundo Se pasa de decente Sin lugar a dudas Muy correcto Ay Angelito Qué correcto Que luego nos abandonas Maestro Sí Eso es Eso incorrecto Te perdiste Unos programas preciosos Que hicimos Sí, la neta sí No vamos a decir Por qué nos abandona Pero nos abandonan Y allá se aburrió ¿Te pagan más o qué? Allá se aburrió Pues imagínate nada más ¿Te pagan más? No, al revés No está peor Porque A lo mejor te pagan más Pero no lo va a gozar igual Exactamente Y solo lo valoran Como nosotros Exacto Nos pone nerviosos No, pues ya mejor Vamos a pararnos Porque vamos a presentar Nuestra estrella de esta noche Que es un carnal mío De toda la vida Veracruzano Señoras y señores Uno de los mejores tenores Y voces que hay En todo el mundo Mi querido Alberto Ángel El Cuervo ¡Bravo! ¿Cómo estás maestro? Muy buenas noches Maestro Maestro, por favor Un aplauso para El Cuervo Tu micrófono Mi querido Qué gusto volver a verte Querido Cuervo Después de tantos años ¿Cómo se siente por favor? ¿Nos podemos sentar? Sí Estamos en nuestra casa La última vez que te tuvimos así Para cantarnos de cerquita Fue en Guadalajara Yo creo que ya pasaron Casi cuatro años Bueno, fue la última vez Que estuve allá Pero no que me tuvieron Porque Ándale Nunca lo han tenido ¿Cómo así? Muy bien Así empiezan los chismes Vamos a dejar claro A nosotros nos prometiste Una pintura de mi compadre Y yo desnudos Desnudos, es cierto ¿En serio? Y nunca nos llegó Pues que nunca se acuerdan Pero nos hizo interés A ver otra vez Charlie Volteate Posaron estupendamente Estupendamente Ah, posaron La pintura ya está ¿Ah, ya? Sí Pero Va con truco Porque Obviamente Con la intención De que mi querido carnal Carlitos Me invite a otro programa Entonces El próximo programa Está aquí Así que váyanse preparando Muchachitos Pues ya mañana Sí pueden en la mañana Yo digo que un ratito después Para que ya nos incluyan Nosotros Vamos al estudio Nos encueramos Y ya salimos todos Pero todos Pero todos Todos Cuando digo todos Son todos 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 A ellos sí les gustaría La idea Tú me tapas aquí Yo te tapo aquí No, no podemos Oye, lo bueno es que aquí En el ritmo de bohemian No hay censura ¿No? Nada Podemos ver todo Vamos a ver todo Lo podemos colgar ahí Mira Eso te iba a decir Que se vería De maravilloso Aquí colgado Pero ahí no que puede No No, pero está Está forado Está forado Oigan Sí, sí, sí Yo sé que nos va A relajar Para esta sesión de fotos ¿Qué? ¿Qué? Un mezcalito ¡Ah! Un mezcalito De dulce de mención Nos va a relajar, hombre Oye, pero ahora está Preciosa esa presentación De dulce de mención La caja no está divina Mi queridísima Rosy Bellísima Miren nomás Ya Pídele que salga Por favor Háblale bonito Le estoy hablando Muy bonito a dulce de mención Porque aparte de estas cajas Andas muy violento Con la caja Es que está un poquito Está Puedo mostrar esta Para que la vean Miren qué bonita está Tú puedes hacer lo que quieras Estás en tu casa Son de cajas de madera Y MDF Que es nuestro nuevo patrocinador Es un taller dedicado A la producción De cajas de alta gama Con diseño personalizado Mi Rosa Así es que si tienes algún evento Una fiesta Un cumpleaños Una fiesta Un concierto También puedes regalar Bien No pues lo podemos vender Junto con un disco Y el nombre de vino Ya está el negocio perfecto O sea que podemos personalizar Cualquiera de nuestras bebidas Le trajiste su caja al cuervo Que hice de parte de roca Si bien me echaste a perder La sorpresa Riccardo Ay Riccardo Siempre las mismas Pues ojalá Quiero ver que te la haya echado a perder Y que si saques la caja Pero ahorita nos vamos a relajar Todos Y que more el Espíritu Santo Aquí Yo no confío mucho Fíjate en que el mezcal Nos relaje Sinceramente Sí Porque ayer Ayer parecíamos duendes Todos Ayer Pero ayer no te vi Ayer cuando estábamos platicando Hicimos una reunión Hicimos una fiesta Y vinieron Unos amigos ¿No fuiste tú? Y hubo música Y hubo música Y parecíamos Los dos No te invitaron Pero lo que sirve Querido Roca Yo quiero Que cante el cuervo de una vez Maestro Por favor Maestros Con mucho gusto ¿Te parece bien o no? De Oaxaca Pero no haga la garganta Porque si no Gracias a mi rocichula Espadín Salud Es una joya de Oaxaca Para el mundo Dulce Demencia Y que esto que el otro Salud Con Dulce Demencia Salud Salud Porque cuando nos vaya mal Nos vaya como esta noche Ahí están tomando ¿No? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Doctora ¿Ya estás jurada? Aquí se puede tomar Si hay afuera Dulce Demencia ¿No? Disponible ¿Sí o no? Sí, claro que hay Es cosa de que se animen Para que lo prueben Maestro Cuervo ¿Qué nos tiene preparados Esta noche? Bueno Yo en primer lugar Tenía preparado El himno nacional mexicano Pero Como no lo pudieron Pues ¿Se lo quieres copiar Al coque? Ese fue el problema Ese fue el problema Que se nos olvidó Se nos olvidaron Las partituras Pero en cambio ¿Qué te parece Mi querido Richard Boy Si recordamos A una de las Grandes De las llamadas Las tres Grandes románticas De México Son La maestra Meleno Abel de la Mar La maestra María Grieber Y a la que vamos A recordar Ahora es A la maestra Consuelo Velázquez Eso va a estar Buenazo No pues maestro Con una canción Que nos dice Pues Para amar Hay que atreverse Para amar Hay que tener Valor Porque Se vive Solamente Una vez Así que Hay que dedicarse A amar Y vivir Aunque nos rompan El corazón Otra vez Hasta me siento En el nido Del cuervo Así se llama Su programa Así se llama Su programa Así se llama El programa Desde el nido Del cuervo Sí, sí, sí Todos los sábados Muchas gracias Rosy Rosy Lleva a la vez Es mi maestro Es mi maestro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no han de saber Que te amo Vida mía Porque no he de decirlo Si fundes tu alma Con el alma mía ¿Qué importa si después Me ve llorando un día Si acaso te preguntan Diles que te quiero Mucho todavía Venga Se vive Solamente Una vez Hay que aprender A querer Y a vivir Hay que saber Que la vida Se aleja Y nos deja Llorando Quimeras No quiero Arrepentirme Después De lo que pudo Haber sido Y no fue Quiero gozar Esta vida Teniéndote cerca De mí Hasta que muera No quiero Arrepentirme Después Después De lo que pudo haber sido Y no fue Quiero gozar Esta vida Teniéndote cerca De mí Hasta que muera No quiero no Y no fue Y no fue Ese Maestro ¿Eh? Sabor ¿Qué manera de interpretar Mi querido Maestro? Y me voy a atrever a decir Porque me lo dijo Su alumna De voz propia yo no sabía que Rosy es su alumna de canto fui su alumna del maestro tengo el honor es lo mismo que te dijo tu compadre que los cortaron por la misma tijera ayer que vino mi mesa de canto yo no le dije Nacho Gutiérrez acompañaba del piano extraordinario pianista un gran músico extraordinario músico es pura calidad de la melcoche bueno pues yo ya me puse celosa porque yo un día fui al nido del cuervo y me dijo yo te doy clases yo hago que te recuperes de tu voz y nunca regreso vamos de gane yo fui su alumna y nunca he ido al nido del cuervo ya tienes problemas donde hay viejas hay problemas pero si me he conectado si como no he tenido el honor de que he estado conmigo oye Rosy pero mucha vita empezaste con el maestro yo tenía 12 años 14 fue tu primer maestro si estuve en la escuela de la música mexicana en la escuela y casa de la música mexicana ahí nos conocimos gracias al maestro Daniel García Blanco me dio clases de técnica vocal y también de interpretación de análisis de la canción pero te doy una cosa Rosy si desde esa época empezaste a cantar con razón no es que no necesites ahora maestro porque todos necesitamos siempre un maestro nunca se ve pero tienes una técnica bastante y la formación se queda para siempre yo recuerdo como nos hacía analizar nuestras canciones de principio a fin palabra por palabra tenías que hacer unos bloques para lograr un sistema interpretativo y entonces ya desarrollabas tú tu propio esquema para cantar estilo y estilo y también nos daba indumentaria eso fue la historia de la chima poblana para mí fue así como que me abrió los ojos a una historia maravillosa que me enamoré y hoy por hoy yo creo que si gozo de estudiar y de aprender de la cultura mexicana es porque el maestro nos inculcó a todos híjole y hay de aquel que llegara tarde eso que bueno se quedaba ahí esperando porque hay mucha gente muy impuntual en este medio sobre todo pero fíjate que lo que está diciendo Rosy es muy importante acerca de nuestra cultura nuestra tradición nuestra música en muchas ocasiones se dice que las nuevas generaciones los jóvenes como todos aquí por supuesto gracias los presentes claro puro chamaco se dice tienen la obligación de conocer su música su tradición su cultura y yo respondo no no tienen la obligación tienen el derecho de conocer su tradición su cultura su música y durante un buen tiempo las generaciones que les precedieron se dedicaron a imbuirles otras culturas y no pudieron tener acceso a lo que les pertenece por derecho propio que es este bellísimo tesoro cultural musical tradicional de nuestro México lindo y querido para nuestro botón Rosy a ver que aprendiste del maestro por favor una vez 12 años después Rosy cosa de nada 12 años después 12 años después vamos a ver cómo evolucionó Rosy Arango gracias no te ponen nerviosa al maestro me dicen no hace rato que estábamos ensayando no sabía ah sí maestro lo estoy haciendo bien a la verdad sí impone y siempre se lo dije y eso que llegaste tarde y aparte después fue una experiencia muy bonita porque me hizo favor de presentarme en sus espectáculos en sus conciertos yo le abría el show y compartía un dueto con él y cantábamos qué bonito amor pero quieres cantar una tú y después con el maestro de una vez con el maestro como usted tú tú quieres cantar de una vez los dos órale de una vez a ver qué bonito amor pero con mucha pasión gran maestro José Alfredo Jiménez de verdad que para mí recuerdo que la primera vez que yo canté al lado del maestro traía un traje de charro espectacular el maestro de gamusa que era como un color como miel como muy claro y era espectacular porque cuando yo lo vi entrar al escenario y me dice que me presenta que ojalá que le guste a su público que es su alumna o sea yo temblaba y el aroma de gamusa de traje de charro nuevo y él así de frente a mí fue maravilloso ese fue un momento inolvidable gracias maestro muchas gracias por todo el apoyo lo recuerdo perfectamente bien fue un teatro el teatro en el Blanquita estuvimos en el Teatro Blanquita cuando todavía existía cuando todavía existía tantas historias que se tejieron ahí en el Teatro Blanquita pero bueno el caso es que esta canción bellísima es de aquel a quien Carlos Monsiváis calificara como como el poeta de la cotidianeidad porque la característica poética de José Alfredo era precisamente manejar el lenguaje común el lenguaje cotidiano y convertirlo en la magia de la poesía y así esto por ejemplo que dice qué bonito amor qué bonito cielo qué bonita luna qué bonito sol qué bonito amor yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo ven juntito a mí quiero que tus manos me hagan mil caricias quiero estar en ti dame más amor pero más y más quiero que me beses como tú me besas y después te vas yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto pero siento que tu alma me grita me pide cariño y no más no me aguanto qué bonito amor qué bonito cielo qué bonita luna qué bonito sol si algo en mí cambió te lo debo a ti porque aquel cariño que quisieron tantos me lo dices me lo dices a mí si algo en mí cambió te lo debo a ti te lo debo a ti porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí qué bonito qué bonito te lo debo a ti ¿cómo se antoja no? el romance se antoja que bonito que sentiste después de tantos años cantar con una persona ahora no fueron tantos años no sé bueno 12 12 pero ni se les nota a ninguno de los dos parece que fue ayer tu consentido mira tu consentido ya te anda porque si la mató después de tantos años ¿qué opinas? 12 años son 12 años después de tanto tanto soportar la pena de sentir tu olvido mejor no hagamos cuenta fue maravilloso siempre yo he admirado al maestro y creo que nos hace mucho más falta abrir nuestro corazón nuestro pensamiento y escuchar de verdad si ustedes tienen oportunidad de escuchar al maestro en su programa es maravilloso que de pronto una palabra que tanto has escuchado el origen del zarape y es sorprendente porque estás escuchando y estás comprendiendo entonces porque es tan rico y tan vasto tu país porque cuando te pones un zarape es fiesta y es color y de dónde viene la palabra y porque lo usamos con tanta frecuencia y lo desconocemos por completo ese es el nido del cuerpo pero dinos una vez se mete el nido del cuerpo completo por cuál estación está el nido del cuerpo XABC 760 de AM sí, sí, sí aquí está el volumen ABC Radio ahora ya es XABC nada más 760 de AM pero no hay pretexto porque si no tienen radio porque ya a veces nada más se tiene una aplicación también en redes en Instagram lo pueden seguir Alberto Ángel El Cuervo en Instagram y Alberto Ángel El Cuervo en Facebook eso a las 9 de la mañana todos los sábados oye nos invita a las 9 de la mañana y claro él tiene la voz así limpia perfecta maestro ¿por qué no nos cantamos un duetito a las 10 de la mañana? ¿por qué no nos cantas algo mejor tú no vas a estar hablando me soñé la radio de boca ándale fíjate que ¿por qué tanta violencia? la verdad es que no porque en lugar de estar hablando tanto debe embelesarnos embelesarnos con su voz eso sí eso es lo más hermoso voy a tratar aunque la canción es muy triste pero me encantan las canciones otra vez lo disfruto mucho yo lloro sí soy depresiva natural les va a gustar depresiva natural sí ¿eres depresiva natural? sí caray y si no me la provoco eso aparte el cuervo es psicólogo por si te quieres ayudar y poeta y pintor extraordinario pintor bueno maestro te la dedico con todo respeto déjame decirte una cosa dime más todas las grandes creatividades en el trabajo del arte son producto del profundo dolor que el alma siente al amar ay no más yo creo yo creo que Juan Gabriel cuando escribió esta canción estaba muy mal y muy triste y a veces también hay que regodearse un poquito en eso ¿no? porque luego agarra uno pila maestro pues mira van a ver no tú porque siempre has sido feliz claro nunca he tenido un desabor nunca en la vida gracias a Dios tú no sabes qué significa esta canción no pero la vas a cantar preciosa pero yo sí sentí tristeza al comprender que no fue un sueño que fue verdad que te había sido para siempre me despertó la realidad y fue la muerte de mi alegría yo hice todo lo posible porque un día tú me quisieras como yo necesitaba al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías yo con un poco de tu amor me conformaba y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste y todavía yo pensaba que era un sueño me despertó me despertó la realidad y fue mi muerte tu ausencia fue de mi vivir al cruel veneno ay esta es para mi mamá esta es para mi mamá para ti mamá con qué razón sentí el cansancio de tus besos te pregunté si todavía me querías y con silencio contestabas mi pregunta si es tan divina la verdad porque mentiras yo hice todo lo posible porque un día tú me quisieras como yo necesitaba al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías yo con un poco de tu amor me conformaba y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste y todavía yo pensaba que era un sueño y me despertó la realidad y fue mi muerte tu ausencia fue de mi vivir al cruel veneno me diste y todavía no me diste que era un sueño de mi vivir y te doy y toda la razón que te doy que es que a comprar cigarros eso decía Claro que pasa A dos amigas, te lo juro por Dios, verídico Fueron a Lox y nunca regresaron ¿Tus amigas? No, los novios, las parejas Ay, es que esa es una historia muy frecuente La anécdota de Este célebre Guitarrista y autor El guitarrista brasileño Literalmente le dijo a su Mujer, a su pareja, entonces Voy y vengo, voy por unos cigarros Nunca volvió Nunca volvió Ahí terminó el amor de pareja ¿Qué le habrá pasado? Y comenzó la historia de Van Powell con otra mujer Que se llamaba Camel Golazazazo Tú también, cántanos algo por favor Con mucho gusto compadre Si tú me permites compadre Antes de cantar yo me gustaría Volver a escuchar a cantar ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Bueno, voy a A sorprenderte un poquito Carnalito Ah caray Sorpréndeme Dentro de Préstame una lana Dentro de la música Popular mexicana Por supuesto una de las grandes influencias que ha habido Es el blues Que curiosamente hablando del dolor con Naranza Hace un momento Curiosamente nace el blues del dolor Igual que la música mexicana Nace del dolor Propiamente dicho Pero el blues influyó muchísimo en nuestros autores Está por supuesto Luis Arcaraz que es el gran expositor del blues Pero la propia María Grieber escribió en blues Aquella de Cuando vuelva a tu lado ¿Te acuerdas? Agustín Lara con Azul Mucha gente Y de esta manera Pues yo pensé En grabar una canción Que acabo de grabar Acaba de salir a las plataformas Porque ya el disco ya no existe físicamente Y acaba de salir a las plataformas estas Que se llaman Spotify ¿Cuál está? Apple Music Apple Music Dicen todo eso Todas esas Y es una grabación Que tiene un arreglo muy especial Y yo toco el piano ahí En la grabación Y los maestros hicieron una adaptación de este arreglo sensacional La canción la han grabado grandes intérpretes Blueseada Pero curiosamente no es una canción estadounidense Es una canción francesa Que habla de la manera ideal en la que se puede vivir la cotidianeidad de los amores Venga Y así tan fácil como el título Esto es muy bueno Ceci Bon Venga ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En realidad he grabado prácticamente todos los géneros, incluso hay por ahí una grabación que hice con mi querido amigo, el loco de Alex Lora, grabamos blues, pero una canción de José Alfredo Jiménez y la grabamos con el grupo de Alex, con el tri. ¿Qué canción era? Blueseada, el último trajo. Allí anda en YouTube y todo, bueno, cuando la gente lo escucha de repente me mandan mensaje al programa, me dicen, oiga, ¿verdad que usted grabó con Alex Lora? Pues sí. ¿Pero tú sabes que el cuervo empezó también de baladista? Él ganó el primer Festival Oti. Oti, la Oti. ¿El primer? Festival Oti. Sí. ¡Guau! En 1972 fue el primero. ¿Con qué canción, maestro? Yo no voy a la guerra de Roberto Cantoral. Esta fue la primera canción que salió triunfadora en el lote. No, porque no van a la guerra tampoco. No van a la guerra tampoco. A ver, márcale otra vez el blusecito, pero en re. A ver. Vamos a cantar algo, el cuervo y yo. Venga. Vamos a recordar a Lara. Dale. Dale. Cuando yo sentí de cerca tu mirada, de color de cielo, de color de mar, mi paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú. Era un no me olvides convertido en flor, era un día nublado que olvidara el sol. Azul, como un agujero lleno de mujer, como un listón azul, azul de amanecer. Y se van a bailar si quieren, ¿eh? Se van a bailar, cómo no. Acá, Ricardo. Baila con roca, por favor. A que entramos, el saxofón. Era un no me olvides convertido en flor. Azul, como un agujero lleno de mujer, como un listón azul, azul de amanecer. Azul, como un agujero lleno de mujer, como un listón azul, azul de amanecer. El maestro Agustín Lara, qué bonita canción, caray. Esto es lo que me gusta del programa, que no sabemos qué va a pasar y de repente salen canciones tan maravillosas como esta. Pero es que teniendo un personaje como el Cuervo, que sabe todas. Se las sabe todas, y la historia de todas, de los maestros, compositores. Y si lo dices por la edad, estoy de acuerdo con él. No, porque conocemos a Rodrigo de la Cadena, que él debe tener como 80 años de sapiencia. Lo que pasa es que Rodrigo es un alma vieja, de esas que yo creo que llegó aquí ya con 40 reencarnaciones. De verdad, de verdad. Tiene un conocimiento impresionante. Es sensacional, mi querido Rodrigo. Es un deleite también estar con él, igual que con ustedes, por supuesto. Pero fíjate, ahorita que decía el más joven. No más tiene cara. Me estás acabando. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas, maestro, es mi sobrino aparte. Sí, 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 lo sé. ¿Y sabías? Lo sé. Sí, 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 por supuesto. Son igualitos. Sí, idénticos. Decía, hay muchas canciones que son bellísimas, ¿sí? Y cuando uno habla del blues, lo que menos pudiera imaginarse es que hubiera un autor de una canción maravillosa, blueseada en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. El maestro Armando Domínguez, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, claro. ¿Cuál canción? Val, a ver, a ver. Ah, una canción preciosa que preparamos con el maestro. A ver, venga, de una vez. De una vez, pues. De una vez. Es Perfidia, ¿te acuerdas? Ah, yo creo que está en do, maestro, para el maestro. ¿La quieres blueseada también? Sí. Vamos a hacer la blueseada tocayo, ¿verdad? Yo no le conocía esa faceta de bluesero al cuervo, ¿eh? Nadie. Que ha grabado de todo. Déjalo que se ríe a gozar. Es que me quedé pensando, ha grabado de todo, bueno, casi, casi de todo. Hasta botellas. Hasta reggaetón. Del perreo. Nadie comprende lo que sufro yo. Tanto, que ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Ahí se vale declamar algo, ¿eh? El maestro debe saberse muchas. Ah, pues síguele, síguele, síguele. Te quiero porque te quiero. Te quiero de corazón. Te quiero sin razón que decirte. Te quiero porque te quiero. Te quiero de corazón. Te quiero sin más razón que decirte que te quiero. No puedo pensar ni quiero si el quererte es permitido. Y es que el pensar y el querer son dos cosas que el olvido ve de distinta manera. Pensar es poder medir cada paso en liviandad. Es calcular con frialdad el momento de la Dios. Querer es saber que Dios nos bendice en cada entrega, cada beso, cada abrazo. Y cada vez que una voz muy dentro dice, te quiero y nos queremos los dos. Que piense quien no te quiera. El pensar pronto se olvida, pero dejar de quererte solo con la condición de arrancarme el corazón y de entregarte mi vida. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí, de mí, de mí. Sí, 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 sí. Qué bonita canción y qué bonito poema, maestro. Es mío, es mío. ¿En serio? No más. Les dije que era poeta. O sea, fuera de broma y de cotorreo, estamos ante una persona que tiene el talento de cantar, de escribir poemas, de... Componer canciones. De componer, de pintar. De pintar. De enseñar que es todavía más difícil. Muy difícil. De ver, lo digo en serio porque ya sabes que cotorreamos mucho aquí, pero eso cuando hablamos en serio es en serio y esa cantidad de talentos y aparte así de desarrollados y así de ejecutados merecen todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento, maestro. Felicidades de verdad. Es lo que llamaríamos un hombre del renacimiento. Muchas gracias. Gracias, gracias, Aranza. Y aparte de su espíritu dador, porque yo creo que parte de esa maestría y de poderle llamar a alguien maestro, es justamente que él se quiera compartir, que quiera enseñar y que te quiera llevar por el camino de la educación. Porque aparte de saber enseñar es muy complicado. No, claro. O sea, no a cualquiera le puedes decir maestro, pues. O sea, no que seas bueno haciendo algo quiere decir que eres bueno enseñando cómo hacerlo. Fíjate que lo que acabas de decir es importante porque yo creo que quien más aprende enseñando es aquel a quien le llaman maestro. Esto lo he constatado en muchos cursos. Actualmente, por ejemplo, estoy dando un taller de creatividad literaria y ya llevamos 13 niveles, son dos años de este taller de creatividad literaria, básicamente en narrativa y en poesía. Y lo que yo he aprendido en este taller, yo no creo que lo haya aprendido ninguno de los alumnos que participan. Por eso el proceso de enseñanza-aprendizaje es tan mágico, porque es un intercambio que verdaderamente te remite, como decía Aranza, a la época del Renacimiento, en donde tú ibas aprendiendo de cada uno de los especialistas hasta que ya no tenía nada que enseñarte y entonces te ibas con el siguiente. Por esa razón te encuentras con que gente como Miguel Ángel, por ejemplo, estudió medicina, ingeniería, arquitectura, diseño, química, bueno, astronomía y así todos. Cuando se le dice a alguien que es un hombre del Renacimiento, bueno, en mi caso también aparte es por viejo. No, que conste que yo no aludía en lo absoluto a la edad, sí me refería a eso, maestro, de verdad que sí. Y qué bonito que digas, qué generoso de tu parte, ojalá y lo aprendan muchos jóvenes. Hay ustedes que no se sientan aludidos, chavos, pero la magia que tú dices de que quien más aprende es el que bien enseña. Sí, bueno, y fíjate que ahorita que te referiste a los músicos, yo me acuerdo cuando estuve estudiando en la Escuela del Sindicato de Músicos, que me tocó estudiar el solfeo superior con el maestro César Molina, que lo deben de recordar, tropetista extraordinario, que daba clase de solfeo superior, sí, bueno, con él me tocó estudiar y el maestro César era el que nos decía constantemente que no tenía manera de agradecernos porque le hacíamos aprender mucho. Y hablando de historia, de antigüedades, de cosas que valen la pena y que hoy por hoy nos hacen sentir muchas cosas, quiero hablar de Viriato, tus antigüedades que son los culpables, digo culpables de que este set esté así de bonito, de maravilloso y que nos acoja de esta manera tan especial aquí en Arritmo de Bohemia, pero Viriato está aquí con nosotros y les pido un fuerte aplauso para que nos cuente un poquito más. Sí, que venga y nos cuente un poco de Viriato. Un poquito más de Viriato Antigüedades. Hola Viriato, bienvenido. Viriato, ¿cómo estás? Qué gusto. Señor. Bienvenido, Viriato. Bienvenido. Tío, ¿le prestas el micrófono? Hola, ¿cómo están todos? Hola Viriato, bienvenido. Cuéntanos un poquito, por favor, de la historia. Pues Viriato Antigüedades es un proyecto donde recuperamos muebles, objetos y libros y los reintegramos a la decoración contemporánea. Tenemos tienda online, viriatus.com.mx y en todas las redes sociales nos encuentran como Viriatus Antigüedades y pues van a encontrar todo lo que ven aquí, o sea, piezas recuperadas y algunas intervenidas y restauradas y otras. Respetamos la pátina porque la pátina es la personalidad que adquieren los objetos por el paso del tiempo o por el uso que tienen y eso para nosotros vale mucho y es lo que respetamos mucho. Oye Viriato, y hablando de piezas recuperadas, quiero que nos cuentes qué piezas especiales te han llegado a ti en Viriatus Antigüedades. Pues la verdad es que hemos tenido muchas cosas interesantes, es difícil decir una, pero por ejemplo hemos tenido unos espejos que pertenecieron a la casa de Porfirio Díaz, actualmente tenemos dos fotografías muy grandes que se las voy a traer el próximo programa porque esas no se han vendido. De Porfirio Díaz y Carmelita Romero Rubio firmadas por ellos, tuvimos unas maletas de Adolfo López Mateos porque tenían sus siglas, tuvimos unas macetas de María Félix, tuvimos un álbum de fotografías originales de la Ciudad de México y Chapultepec de Guillermo Calo, el papá de Frida Calo. Entonces hemos tenido piezas que realmente han sido muy relevantes. Y cuando se vendieron fue cuando te fuiste a Europa, ¿no? Exactamente. Oye, pero invito también a la gente que conozca tu estudio que es una verdadera joya y el solo hecho de visitarlo te llena el corazón. Estamos en Mérida 10, en la Colonia Roma Norte, si gustan visitarnos ahí los vamos a recibir y es toda una experiencia visitar, es una casa de 1911, es una casa antigua con muchas habitaciones y en cada habitación hay un concepto diferente, como lo ven aquí tratamos de hacer conceptos y somos anticuarios pero al mismo tiempo yo me defino como un anticuario cool, por decirlo así, porque no vendemos grandes piezas de arte ni arte sacro, sino estamos más enfocados a objetos cotidianos que han caído en desuso, como máquinas de escribir, como teléfonos… Pero eso ya te acerca al interiorismo y te permite intervenir casas y darle una personalidad especial y yo creo que ojalá que la gente que nos ve si ama y le apasiona este ambiente vintage o ese ambiente de piezas, de antigüedades, pues es la mejor manera de buscarlos. Lo que hacemos, intervenimos con Viriatus Interiorismo, que es otra división de la empresa, decoramos, hacemos remodelaciones y proyecto arquitectónico y ponemos acentos con nuestros objetos, no necesariamente todo tiene que ser antiguo, sino un acento antiguo le da un toque muy interesante a un espacio contemporáneo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por dejar este foro tan hermoso. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Es que la verdad que está bien bonito. Aprovechando que están de pie, compadre, vamos a probar un delicioso manjar. Ya de una vez. ¡Ah, ya llegó! ¡Lore! 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 ¡Gracias por ese recibimiento! ¡Bienvenida, Lore! ¡Que linda! ¡Gracias, Rosa! ¡Que sorpresa! ¡Y que manjar nos trae! ¡Que siempre guapísima! ¡Ay, Lele! ¡Gracias! 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 ¡A tu primo! ¡Sí! ¡Y vale otra vez! Mi primo Ricardo. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¡Qué bueno! ¡Qué gusto estar aquí! ¡Que nos trajiste hoy, Lore! ¡Gracias! ¡Hoy les traigo una crema de alcachofa con crutina! botones. La tuya no tiene queso porque eres alérgico al queso, Charlie. Yo pensé que me la estabas mentando y dije, la tuya. Gracias. La tuya es especial para ti. ¿Por qué tiene? Es que tienen queso, pero Charlie es alérgico al queso. Tiene un aroma delicioso. Esto se antoja como para ir a comer una tardecita con el fresco y el ambiente tan bonito que está en Manjar Coyacán. Dinos dónde está ubicado Manjar Coyacán. Claro que sí. Estamos en Avenida México, 215, Colonia del Carmen, Coyoacán, frente a los viveros de Coyoacán, de jueves a domingo de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Ahí los esperamos con mucho gusto. Oye, mi Lore, ¿y son pet friendly? Claro. Yo les voy a recomendar, digo, por si se lo preguntaban, ¿cuáles eran mis platillos favoritos? El mulato jarocho. ¿Cómo? ¿Qué es? Son unas enfrijoladas rellenas de pollo de huevo con crema, queso, chorizo. Siempre invitamos a que vayan a desayunar, porque sabemos que es una garantía, pero también yo estoy encantada con la comida. Así que podemos tener una cita para comer. Ojalá que se animen. ¿Ya han ido a Manjar Coyacán algunos? Muchos de aquí, ¿sí o no? Levanten la mano, por supuesto. No lo pueden, no se lo pueden perder. Muchas gracias, mi Lore. Muchas gracias por esta delicia. Delicioso, muchas gracias. Mira cómo tienes al cuervo. Mira. Ya no me falta el cuervo, que sepa cocinar ya para aquí ya. ¿Sabes cocinar? Muchas gracias. Fíjate que sí. ¿Ves? Gracias, Lore, gracias. Oye, eso, Lore. De hecho, de hecho, luego te voy a mandar con Carlitos una receta de un platillo que diseñé para un programa de estos de cocina. ¿Ah, sí? Y que nos pedían a nosotros que hiciéramos un platillo original. Entonces a mí se me ocurrió hacer algo que no tiene gran creatividad, pero es muy simpático. Chichaquiles. Ah, caray. Chichaquiles. Yo me quedo con lo primero. Chicharrón y chilaquiles. Chicharrón y chilaquiles. Ay, qué rico. Mándase la chef. Sí. Ya los pido yo cuando los hagas. Exactamente. Venga. Gracias, Chicharrón y chilaquiles. Lore, 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 lore. Pues siéntense para que haga digestión. Siéntense, siéntense, por favor. Y Ricardo bailando Guadalajara, por supuesto. Claro, hombre. Ahora sí me lo acabé. Pero tú le vas a la América, ¿no? ¿Yo? ¿Qué no? No, yo soy de los tiburones rojos del Veracruz. Ah, canijo, sí es cierto, usted es paisano. Sí, sí, sí. ¿Pero quién es ella y si existan todavía? Pues si no existen, mejor, porque así ya no hay quien te reclame. Oye, la otra vez fui a Veracruz y pasé por el Pirata Fuente. Está destruido. Sí, hombre. Y tanta pasión que hay en el puerto para el fútbol. Vaya que sí, vaya que sí. De los últimos participantes en los tiburones rojos fue Isaac, ¿no? Isaac Terrazas. Isaac Terrazas. Y Gautemo Blanco. Y Gautemo también. Gautemo. Gautemo y Isaac Terrazas es el secretario de deporte ahí en Morelos. Exactamente. ¿De qué vives allá? Allá bebimos. Y allá está el tiki también que vive en Cuernavac. Con razón, con razón. ¿De qué jala me yo? Hablan tan bonito. Sí, exacto. Saurita. ¿Cuándo le van a la América? Oye, oye, Charly, pero tú no sientes feo así como de irle a la América. Eso. Feo. Oye, cuidadito, cuidadito. No, perdona, claro, siendo de Veracruz porque digo. Todos los buenos le vamos a la América. No, yo no le voy a nadie, yo nomás me dio curiosidad. Tú le vas a quien ganas, ¿no? O sea, tú te avergonzarías. No, 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 maestro, pero yo les quiero decir que la verdad es que yo no le voy a la América, te voy a contar una cosa, pero he estado yendo a los partidos, allá al Estadio Azteca. Yo te he visto ahí. Y es una cosa, yo te juro que es impresionante. No, pero los americanistas en particular, pero los americanistas en particular. Sí, son un desastre, sí. Tú te tienen una pasión. La porra, cuando ves a un gordito que está en la porra, un gordito divino, que se quita la playera y está, y yo si le voy, le voy, y no sé qué, te envuelve. Y yo te juro que terminé gritando y cantándole a la América. Puro desquiciado, puro desquiciado. Yo lo entiendo, lo que yo quiero saber es si a Carlos no le da pena. Es Carlos siendo alguien tan importante de Veracruz, un representante de Veracruz. ¿No te reclaman? A ver, maestro, dígalo ahora. No, al revés, me felicitan cada vez con Veracruz. Porque me felicitan tanto que me recuerdan a mi mamá. Ay, qué bonito. Que seas amor del bueno. Ahí quería llegar yo. Amor del bueno. Bueno, compadre, nomás por eso les voy a cantar una canción. Vaya, bueno, es que no quieres cantar. Aún es de público maravilloso. Y porque está el maestro de nosotros, ya es maestro de nosotros. Quisieran, Alberto, quisieran. Ya, ya, ya. Ahora todos son tus maestros. Otra vez, otra vez, vengan. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si fallaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? ¿Y prefieres perdonarte tu traición? Vengan y pensar que mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo, dime entonces, tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad, yo te perdono Y te llevo de recuerdo junto a Dios Es mucho caballero para tan poco aplauso ¡Échale, May! ¡Venga! Y pensar que mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo, dime entonces, tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad, yo te perdono Y te llevo de recuerdo junto a Dios Muchísimas gracias Bolerazo, eh, bolerazo, espectacular Bolerazo, bolerazo ¿Quién compuso esta canción, maestro? ¿Usted qué sabe? Estábamos precisamente platicando esto, no Y no nos acordábamos del nombre del autor Yo tuve la fortuna de conocerlo Mario de Jesús Que era, decía que era más mexicano que Cuauhtémoc Porque tenía ya más de 30 años de vivir en México Nacionalizado como tal Él nació en Puerto Rico, creo No, creo que nació en Uruguay o algo así En América, creo Sí, pero esta canción se convirtió en un icono De la música tradicional mexicana Cuando la graba Javier Solís Con el género que calificaron malamente Como bolero ranchero, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el género ranchero como tal no existe Es una temática, ¿no? ¿Cuál es la canción ranchera la que habla del rancho? Simplemente, o la que se hizo en el rancho Pero los géneros de la música mexicana son El guapango, el son, el son jalisciense, el son huasteco El son ismeño, el canto cardenche El bolero, por supuesto El corrido, la polca, la redoba, el chotis, el bambuco ¡Mande! Todos esos, ¿no? Si quieren mande, pues avisan Pero no existe como género canción ranchera La temática, el tema de la canción puede ser ranchero Así te puedes encontrar un corrido que hable del rancho Un guapango que hable del rancho Un vals que hable del rancho Como, por ejemplo, aquella de Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada ya mi ilusión Es una canción vals Otra ranchera sería Allá en el rancho grande Allá donde vivía Exactamente Sí, sí, sí Había una ranchera Por eso, hablar de canción ranchera No es hablar de un género musical Sino de una temática Que puede caer dentro de cualquiera de los géneros Y entonces cuando te dicen Te gritan cuando estás en concierto Echete una ranchera ¿Qué haces? Hablan de una ranchera Ah, bueno, no Pero es Yo estoy hablando de aquello Estoy hablando de aquello que tiene que ver con la música Ah, perdón, perdón, maestro Pero es que la música Lo que trae a su cabeza es lo mismo Estuvo maravilloso, maestro Me pongo de rima Estuvo maravilloso Ay, mi compadre Es extraordinario Mira, yo tengo un gran amigo De toda la vida, igual que tú Pero yo cuando supo que venías tú al programa Me dijo que si lo podía invitar a que te cantara dos canciones Porque canta maravilloso Él ganó un concurso que se llama La Voz Señor, ¿no? Señor A ver, otra vez en inglés ¿La Voz qué? La Voz Señor Señor, ok, eso Eso lo ganó él Y canta bien bonito Y se llama Salvador Rivera Que está aquí con los amigos Chavita ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido! No puedo con Ricardo Chavita Rivera Bienvenido Chavita, vente para acá junto a mí Bienvenido de regreso aquí a tu casa A Ritmo de Bohemia, maestro Bienvenido, Chava Y felicidades por ese premio Sí, aparte que es licha De verdad, hoy por hoy una de las voces más lindas Gracias, mi amigo Bueno, ya me lo gasté Bueno, pero nos queda el recuerdo Oye, pero Chava, ¿eso fue en el 20? 2019, antes de la pandemia ¡Ah! 8 meses antes, nada más me dejaron disfrutar 8 meses de De fama De la fama a veces se enloquece Pero estamos haciendo lo correcto Después del 19 vino la pandemia En marzo Nosotros ganamos en julio En marzo vino la pandemia Y solamente 7 meses No bueno, pero pues te tocó Estamos retomando el camino Y aparte, merecidísimo ganador Tuviste una participación extraordinaria Todos recordamos la voz senior contigo Y qué bueno que nos acompañes ¿Qué nos vas a cantar, Chava? Pues fíjate que estamos haciendo un trabajo Últimamente estoy produciendo algo Para lanzarlo el 14 de septiembre En el Lunario Vamos a hacer una presentación Un día antes de que estés tú Ahí nos vamos a ver Ahí te voy a estar Ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas Como dicen cuando uno está sentado Para que yo llegue y esté calientito Perfecto, con todo gusto Y tuve el honor y el privilegio De que me produzca el maestro Alejandro Jaén Perdón que me senté Y te doy la espalda Este, el maestro Alejandro Jaén Claro Por favor de darme seis canciones inéditas Fíjate qué buena onda Y entonces este Y cuatro covers Para completar un CD Ya ves que los CDs Yo me presento los discos Y la gente me los compra ahí Claro, ahora ya se venden Donde te presentas a cantar Ya no hay tiendas Están desapareciendo Bueno ya desaparecieron Todas las tiendas de discos Acá pronto Todos los de los tecolotes Tampoco Adiós Pero ya ni siquiera hay en los autos O en la casa En tus hoteles deberías de vender De nuestros discos Fíjate Y nos iría bien, ¿verdad? Pero yo estoy convencida Que cuando más se venden los discos Es cuando tú estás cerca de la gente Cuando les estás cantando Cuando ellos se quieren llevar un pedacito Con todo el amor De ese cantante que tienen ahí Y yo creo que Chava A Chava por ejemplo La gente lo adora Él llena lugares Y lo siguen a donde va Y seguro Seguro todos correremos por esos discos Estuviste en el Lunario Y lo llenaste Junto con Alejandro Jaén Sí, exactamente Llenísimo Y también fue el cumpleaños Del Cuervo el primero de septiembre Y nadie lo felicitó Sí, yo como no le mando un regalo a su casa Ah sí Ah caray Es cierto, es cierto ¿A poco no le gustó maestro? Pues sí, como no Fue una copia de la fotografía Donde están posando En selfie Vamos chavita Cántale bonito Qué querido Maestro Un mezcalito Sí, por favor No salió nada mal Fíjate que escribí esta canción Alejandro Es una canción Que le platiqué mi historia Porque después del COVID Que yo pensé que Después del COVID Después del 2019 Que gané la voz Que pensé que era mi mayor triunfo Dije yo ya los 60 Ya gané la voz Y pues ya qué más puedo pedir Y gané una batalla El siguiente año El mismo día El 10 de julio Desperté del COVID De estar muy grave Y entonces me hizo esta canción Alejandro Contándole esta historia Que se llama La vida sigue Y los invito a todos A que continuemos por la vida Salud La vida sigue Con tus problemas con los míos La vida sigue La vida sigue El mundo gire y gira El amor te abandonó El amor te abandonó La vida sigue Aprenderás a amarte más Disfrutarás la soledad Hasta que vuelvas A entregar el corazón Tu corazón Y es que la vida sigue Para que vuelvas a creer En el amor Dije La vida sigue Y si la suerte no le encuentra Tu destino Mira hacia atrás Y ya verás A tanta gente por ahí Luchando día a día Por sobrevivir Y es que la vida sigue La vida sigue sin ti Y seguirá sin mí Dice La vida sigue Y no se puede detener Cuando alguien muere Alguien más Viene a nacer Es que la historia se repite Y el misterio de la vida Aún no hay nadie Que lo pueda comprender La vida es bella Y tú la tienes que vivir Este es tu tiempo Aprovecha y sé feliz Porque el pasado no regresa Y el futuro a veces juega Con tus sueños de vivir La vida sigue Donde hay tragedias y dolor La vida sigue Pues la esperanza y la ilusión Siempre reviven con la fe Y el sueño eterno De volver a renacer Siempre hay que levantarse No importa cuántas veces Podamos caer La vida sigue La vida sigue y no se puede detener Cuando alguien muere Alguien más Viene a nacer Es que la historia se repite Y el misterio de la vida Aún no hay nadie Aún no hay nadie Que lo pueda comprender La vida sigue y no se puede detener La vida es bella Y tú la tienes que vivir Este es tu tiempo Aprovecha y sé feliz Porque el pasado no regresa Y el futuro a veces juega Con tus sueños de vivir Porque el pasado no regresa Y el futuro a veces juega Con tus sueños de vivir La vida sigue Muchas gracias Muchas gracias Qué bonita letra Y qué compositores Alejandro Jaén Para ver el escrito Felicidades maestro Un gran maestro Y ha sido una gran lección Estar Como no Claro Aparte Se siente muy mexicano A mí me regaló un tema En este último disco Que hice con Carlitos Las nuevas mañanitas Las nuevas mañanitas Sí ¿La has oído? No Para eso te regalé el disco Está en el nuevo disco Sí, el disco me lo sé todo La única que me llamó Para felicitarme fue a Rosy Sí lo escuché Que lo escuchó en el gimnasio Más que nada Pues yo sí Muy aplicadita Escuché todo el disco Pueden escucharlo Está disponible Yo me sé las canciones de hecho Y aparte está padrísimo A mí no me tengo De puño y letra Sí te lo regalé No No Pero está en la plataforma Pero está en todas las plataformas Yo lo puedo comprar perfectamente Pero se siente bonito Y a mí tampoco me has dado un disco Que tu artista Mi abuela A mí te le regalo A todos Le voy a regalar un disco Al único que le dio disco Fue al compadre Porque yo lo tuve que oír ahí En el Spotify A mí no me dio disco Ni a su sobrino A todos en este momento Le voy a regalar un disco De Rosy Arango Saliendo de aquí Andamos bien jarritos Se acaba de acabar Chavita Échate otra ¿No? De una vez De una vez Sí Con todo cariño Grabamos esta canción Que me contó Alejandro Que esta canción la escribió Pensando como hombre ¿No? Esta canción de Acaríciame Y la colocó Y la pegó fuerte Manduela Torres Y luego La D'Alessio hizo Hizo historia con ella Entonces me contó Que se la dio a Juan Bau Un cantante español Que inicialmente la cantó Entonces vamos a hacer Este número Una ocasión más Bueno el potrillo También la grabó El potrillo Muy bonita también Una versión muy bonita Pues saluda Venga de ahí Y no ranchera Y no ranchera Puedes ir muy bien Ya se fue con una lección A mí es una historia De rancho Podría ser una historia De rancho esta también Acaríciame Despacio, lentamente Y sin temor Acaríciame Siente dentro de tu corazón Que el amor es algo más Que una mirada Que no basta con decir Unas palabras Y que un beso es nada más Que una emoción Acaríciame Yo quiero que te sientas Hoy mujer Acaríciame Y goza como yo De ese placer Y que importa Que no sepa Ni tu nombre Pues mañana Puede ser fuerte Que es otro hombre El que se envía En tu lecho Haciéndote el amor Acaríciame Y siénteme Y siénteme Tan dentro De tu piel Envuélveme En tu cuerpo De mujer Olvídate del tiempo Fuerte Y del ayer Acaríciame 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 Y déjame Escuchar Tu corazón Que late a prisa Igual Que mi pasión Que vibra Como yo Con este amor Con este amor Con este amor Acaríciame Y entrégate Y entrégate Como Como me entrego Yo Acaríciame Y bésame Como te beso Yo Y qué importa Que no sepa Ni tu nombre Pues mañana Puede ser Quizá Otro hombre El que se en tu lecho Haciéndote el amor Vamos Conmigo Fuerte Acaríciame Y siénteme Tan dentro De tu piel Envuélveme En tu cuerpo De mujer Olvídate Del tiempo Y del ayer Acaríciame Y déjame Escuchar Tu corazón Que late a prisa Igual Que mi pasión Que vibra Que vibra Como yo Con este amor Con este amor Acaríciame Acaríciame Y siénteme Como te Siento yo Acaríciame Y entrégate Como Me entrego yo Y que importa Que no sepa Ni tu nombre Pues mañana Puede ser Quizá Otro hombre El que esté El que esté El que esté En tu derecho Haciéndote el amor Bravo 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 Muchas gracias Querido Chavita Salvador Carlos Bravo De cariño siempre Y lo sabes bien Gran cantante Nos vemos allá Bravísimo Gran persona Gracias Gracias Chavita Gran amigo Que maravilla Que regalo tan bonito Un aplauso más fuerte Para Salvador Rivera Nuevamente Tocaron bonito Muchachos Esta eh Me salió bien bonito Es que él si les pagó Ya les dieron mezcal ¿Verdad? Ah no O sea que sin mezcal Pueden tocar así Gracias Chava Gracias por este regalo Que regalo tan bonito Salvador Rivera Muchos días de estos Por favor Ricardo Dígame Si o no que con sus canciones Nos hizo temblar De emoción Si, si Temblábamos Temblabas De despertación A canijo Y de hecho empecé a escuchar Exactamente Así, así Así, así Cuidado Estamos temblando mucho maestro Es la nueva alerta sísmica maestro O sea si nos va a llevar La fregada que nos tiene con sabor Oye explícale Porque va a pensar Que estamos Mi maestro dice Que están Los perros Bien chiflados Sí explíquenle por favor Maestro Que mejor que Roca Cuevas Para explicarnos Bueno Este himno Que los piratas Hicieron favor de componer Esta obra maestro musical Para platicarles un poquito De Ferrer Consulting Group Que está con nosotros Una vez más En esta segunda temporada De Arritmo de Bohemia Ellos están encargados Y tienen todo O están relacionados Con la Secretaría de Trabajo Y Prevención Ya se me subió el mensaje No te pongas nervioso Prevención social No estoy borracho Y protección civil Ellos apoyan a empresas A cumplir las normas Que exige la ley Evitan multas Y sanciones Además de que han capacitado A todo nuestro equipo Así que ustedes deben De estar muy tranquilos Porque han recibido capacitación De verdad que es muy importante Que conservemos la calma Bueno Ferrer Consulting Nos tiene completamente protegidos Así que también Como decía Roca Si ustedes están Por emprender alguna empresa Búsquenlos Porque ellos son quienes Los van a llevar de la mano En todos estos trámites Que hay protección civil Todo esto que es tan importante Para aperturar un negocio Así que estamos tranquilos Y de nada De que preocuparse Porque aquí Todo está bajo control Cuando llegan a la asesoría Llegan con esta cumbia Para que no se preocupen Gracias Ferrer Seguro para tu empresa Muchísimas gracias Ahora sí Que nos canta el cuervo 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 Ok Ya no va a querer venir El maestro nunca más Puedo entonces cantar Esa que dice Guau 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 ¿Le pareció algo Muy poético maestro? Sería muy interesante Yo pensé que era De algún compositor De Guadalajara Acabo de agredir a todos No y eso que no viste La coreografía No Es un tema El paso lento Es un éxito Ya lenta Millón de reproducciones En la Ciudad de México No corro No corro Bueno yo la verdad Soy Y toco madera Por todas las personas Que estamos Y que nos ven Y que todo el rollo Que nunca nos toque Una situación así No se los hayan pasado Una situación así Estocamos madera Pero Yo me impresiono De estas gentes Que capacitan a las personas Para una alerta sísmica Porque si veo Que hacen simulacros Y todo el rollo Pero yo A la hora de la verdad Cuando se está temblando Y se están cayendo las cosas Digo de veras La gente le hace Ay Vámonos despacito Ay la lámpara así No corras así Vámonos despacito Es que eso es parte De la educación Eso es parte de la educación Te pones abajo De un marco Abajo de un marco Sí Del marco de la puerta Te pones ahí Nunca te va a pasar nada Ibai Te cae todo menos El marco de la puerta Oye No pues acuerdas El cuate De Guadalajara Tu cuate Este Carlos No terrible A él se le cayó No eso fue una cosa terrible ¿Y lo sobrevivió? Una desgracia Su esposa no Ah caray Vallarta Eso fue una desgracia En Manzanillo Y pues Por eso digo Es una situación Muy complicada Que hay que lidiar Con el estrés Los nervios Pero se cayó Nada más la parte Te lo juro Se parece chiste Pero no chiste Obviamente Se cayó la parte Donde estaba su señora Eso sí Él se quedó en el baño Es de cuenta así Y todas las demás partes De la sala Y eso Se vino para abajo Y él Y él se salvó Es que justo Bueno sí creo que es muy importante La prevención Y el que Te asesoren Y pues bueno Sí guardar la calma Es importantísimo Yo creo que así Es mucho más fácil Desalojar Un área En conflicto Todos queremos salir O esquivar Claro Y ayudarse unos a otros Porque Mira Los del DF Ya estamos capacitados Para eso La neta Ya estamos acostumbrados O no Ya sabes qué hacer Pero si no Pues hay que buscar A Ferrer Consulting En ese temblor En Guadalajara Se sintió el temblor Y ahí me tocó En primero secundario Vamos a cantar Que la maestra dijo Te lo juro por Dios No corran Y fue la primera Que salió corriendo Hay que vibrar diferente Vamos a cantar Vamos a cantar Hay que seguir temblando De emoción Vamos a temblar Como la música Vamos a temblar Pero bailando Y cantando Háganos temblar maestro Muy bien ¿Cuál preparamos maestro? Muy bien Dice que ya lo tenemos Marelo De tantas tonterías Es una canción Escrita por mí Un bolero Ah caray Y Pues todo lleva truco Primero Hablo de Como la escribí Hablamos hace un rato Del amor Y el sufrimiento El amor Siempre duele Este en el momento En el que este Siempre duele Cuando uno está En el Momento Supremo Del amor Al extrañar Al ser que amas Te duele Aún sabiendo Que te está amando Igual que tú Cuando se produce El rompimiento También Pero ante la ausencia Del amor Sea el momento Que fuera El que vivan Siempre Surge una pregunta Amor ¿Cómo te encuentras Ahora que no estoy? Amor ¿Cómo te encuentras Ahora que no estoy? ¿Te acordarás Alguna vez De mí? ¿A dónde irán Tus pasos Tu mirada? Amor Amor Yo por mi parte Debo confesar Que me haces falta Que mi despertar Sigue buscándote Las madrugadas Quizá Alguna tarde gris Te hiciera recordar Todas aquellas cosas Que el amor Dejó Por ahí En el rincón De la añoranza Amor Sabe lo bien Si me necesitar Cierra los ojos Sin decirme Nada Que yo adivinaría Tus sentidos Para volver A ti A ti Amor amor, yo por mi parte debo confesar que me haces falta que mi despertar sigue buscándote en las madrugadas quizá alguna tarde gris te hiciera recordar todas aquellas cosas que el amor dejó por ahí en el rincón de la añoranza amor, sábelo bien, si me necesitaras cierra los ojos sin decirme nada que yo adivinaría tu sentir para volver a ti bolerazo maestro, felicidades qué bonito y el truco, el truco es que quise cantarla aquí para ver si mi carnalito querido me hace el honor de grabarla amor ya está está padre, además me aprendí amor pero está precioso gracias, claro que sí eso va a ser éxito maestro un honor, un honor para mí, como también es un honor comer rico y en Cuernavac se come muy rico por si se lo preguntan en un restaurante de Poca de Poca que se llama Fonda La Güera no he sido requerido pero supongo que sí te voy a invitar cuando quieras nos vamos a Cuernavaca vamos a comer a la Fonda La Güera porque aparte ahí la dueña se echa sus palomazos hombre, qué maravilla y esta noche te vino a cantar un par de canciones hey, Jaramillo ¿dónde estás? a vos, es una gran amiga además aparte, gran amiga de todos nosotros pero no miras cómo se come qué manera de cantar así como comes en bajar aquí allá en Cuernavaca comes allá bien rico la reina del bolero vámonos nada más y nada menos unos amigos de Irapuato ¿de dónde? mucho gusto ¿cómo está usted? le mando un beso qué bonito cuando hay cariño somos íntimas son vecinas pues vivimos a dos cuadras claro, por supuesto viven a dos cuadras y comes ahí y cliente frecuente nos hace unas cenas deliciosas que también estás convidado cuando quieras veo sus fotos que suben a cada rato el cover vale ahorita le van a abrir el micrófono para que se oiga bien bonito cuando vean que no nos quedan vestidos porque no salimos el cover vale 1200 es lo que no les dicen cuando cantas a ver ahí está eso pero si dicen que viene de parte al ritmo de bohemia gratis no, hombre no, no pero muchos llegan muchos llegan ahí y te dicen que Carlos Cobra les ofreció el 10% jamás en la vida yo te vi en tus redes lo que pasa es ¿cómo no le cobran? pero ¿qué creen? aunque no lo dijo se lo hacemos ¡ole! todos los que están aquí mujeres así me gusta 15% con decir ya con decir que hasta la gente de Manjar Coyacán se va a comer los lunes allá así es de tanto que les gusta ¿quién ha ido a fondo a la buena corrada? yo yo también porque además hace un pozole vegano también si le avisan con tiempo ¿pozole vegano? claro con setas con honguitos deliciosos los huevos aporreados pero avisa con tiempo lo que comas ahí mi querido cuervo te voy a invitar la especialidad es la panza bueno tomen asiento porque va a cantar la reina ¿qué vas a cantar? pero me voy a sentar aquí porque luego me acalambro ¿te jueves en Guadalajara? sí en Guadalajara cuando me paré acalambradísima yo buscaba quien me sobara ya no terminó el programa pero acá está el sobador oficial ¿a poco sí hay sobador oficial? ¿cómo no? de ella y mío también compartimos o sea compartimos el marido ella le inyecta y yo cuando le dije ¿va a inyectar Aranza? sí ¿de qué me perdí? me preocupa ella y yo compartimos muchas cosas entre otras qué bonito no hay gran diferencia en el cuerpo o sea no hay tanta dije a ver si no sea loca pero no la ve como su hija la verdad es que son una familia a la que yo y tú y muchos de nosotros adoramos son los mejores anfitriones pero canta bien sabroso ¿a poco no Carlos? claro precioso y Carlos la bautizó Carlos la bautizó la reina del bolero como la reina del bolero ¿sí o no? escúchala cuero y me vas a dar la razón canta como se deben de cantar los boleros esa canción es de Mero Mérida del maestro Coqui Navarro canción de desamor no de cuando te engañan pues ¿alguien nos ha engañado? no se ven felices aparte los hombres que somos buenos compadre no tenemos por qué bueno también las mujeres se engañan sí son malas más que no se dan cuenta ustedes te digo saludos a Guadalajara estará siendo mi viejo piénselo muchachos ayer te vi pasar del brazo de tu nuevo amor y descubrí que sus miradas no eran las mismas que hace tiempo tú me dabas ayer me sorprendí que ya lo nuestro terminó pues no podría soportar de tus locuras si otra persona probó de tu ternura pero tu nuevo amor nunca podrá llegar a ser feliz contigo porque en tu corazón tú no lo puedes evitar solo yo vivo y si tu nuevo amor quisiera ver lo que dejé dentro de ti debajo de tu piel y más dentro también hay recuerdos de mí y si no me quieres porfea sácame a pasear de noche o con cubrebocas aunque sea pero tu nuevo amor nunca podrá llegar a ser feliz contigo porque en tu corazón porque en tu corazón tú no lo puedes evitar solo yo vivo y si tu nuevo amor quisiera ver lo que dejé dentro de ti debajo de tu piel y más dentro también hay recuerdos de mí de mí de mí de mí de mí ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué canción! Cuervo, tú que conoces tanto material ¿qué le podrías contestar así? ¿Qué canción crees que sea apta para que le contestaras? Bueno, por principio tengo que tengo que decirte creo que mi carnalito se quedó corto en la descripción que hizo de tu interpretación la manera en la que manejas todo el fraseo y los recursos interpretativos en general cumple con el divino encargo del cantor que es motivar que el corazón se estremezca ¡Ay, qué bonito! ¡Esta es una bohemia deliciosa! ¡Esta es una verdadera bohemia de esas que se quedan para siempre en la memoria! ¡Gracias de verdad por venir a cantarnos! ¡Tú sabes cuánto te queremos y te admiramos en este programa! No, y ¿sabes qué? Me pongo muy nerviosa con esos cantantes que tengo ahí el maestro las maestras aquí puta a ver si no la no, y luego con el cuerpo me van a opacar peor eso me preocupaba más ¿con el cuervo? El cuerpo Ah, el cuerpo No, Angeli tú tienes un ángel La verdad es algo yo mi business no es este lo hago con mucho gusto no me dedico a ello porque yo sé que se me dedicara no la haría mal nos dejaba sin chamba nos dejaba sin chamba pero resulta que no la voy a cantar pero resulta que este es algo que a mí me apasiona es lo que me quita mis problemas mis depresiones mis ansiedades además lo hago con mucho gusto porque sé que todos los que están aquí lo disfrutan igual que nosotros Gracias Gracias ¡Qué maravilla! Gracias Queremos seguir oír cantando Sí, cántanos cántanos pero no le voy a cantar la canta resulta Sí, claro Ándale ¿Qué crees? No, me la sé cántala tú No, no, yo la quise interpretar y no me la podía aprender tan rápido Bueno, tendré que ir a la fonda la tendremos que cantar y ensayar con un pozolito un mezcalito tequilito y luego ya regresamos me avisan Bueno, hay que ensayar las tres chiladas ahí Oye, pero aparte tiene sus enamorados la reina del bulero Ah, no, sí ¿Cómo no? ¿Por qué no? Y bastantes Lo bueno es que Rafa nuestro marido no es celoso Es poliamor Gracias a Dios El dueño de una gran distribuidora de autos allá Ay, Dios mío de mi vida Es el que quiere nombrarle el vestuario Empieza con Sergio Me dice cómo me tengo que vestir y me dijo voy a hablar con Rosy seriamente y le voy a decir que te preste un vestido Entonces vamos a una de esas tiendas que están por ahí en el centro y le ponemos un aumentito creen que era el mismo casi No, es mi amigo él está inventando esas cosas Es cierto No te hagas no te hagas No te hagas No te hagas A ti debía yo de combatir Pues ¿Quién te puede aguantar? Y tus defectos son ya tantos que ni tú pareces ya contar Pareces un chiquillo caprichoso Quieres siempre conquistar Un hombre egoísta y arrogante Que no sabe razonar Más es lo bueno que al momento justo Sabes convertirte en otro Y en un instante Eres grande, grande, grande Y mis penas No las puedo recordar Yo veo como mis amigas Viven más tranquilas Con su amor No viven amargándose la vida Como hacemos tú y yo Reciben un regalo Y rosas rojas Para su aniversario Creen Creen que todos son así No tienen ni un problema Convencidas que la vida Es así Es así Y mira tú a nuestra vida Y mira tú la vida Que es verdad Peleando cada día a tu lado Sin poderme complacer Sin poderme complacer Te odio Luego te amo Y te amo Luego te odio Luego Te amo No, no me dejes jamás Sé grande, grande, grande Como solo grande Puedes serlo tú Te odio Te odio Luego te amo Y te amo Luego te odio Luego Te odio No, no me dejes jamás Sé grande, grande, grande Como solo grande Puedes serlo tú ¡Qué delicia escucharte! ¡El aplauso para Kelly! ¡La reina del bolero! Gracias, Kelly Gracias Muchas gracias por la invitación Gracias a todos ustedes Que logran que esto se haga Gracias a ti Gracias, Kelly Te queremos Y nos vemos allá En la fonda de la güera Fonda de la güera 15% de descuento Ahí te caemos Ah, ya oyeron bien Tome nota Te pudiste haber traído Unos aporreados en bolsita Dijo 15 Te hubieras traído una pancita Unos aporreados en bolsita Aunque sea Sí Para la próxima ¡Eso! Ya dijo Con cuidado Gracias, güerita Gracias No se vayan Bravo, bravo Gracias Eres grande, grande, grande Así me encanta mi vieja ¿En serio? ¿Te sentiste aludido? No, cuando me baño así Dices Eres grande Sí Es que Martita Charalito Eres grande Vamos, cuervo Vente Vamos a cantar otra con el cuervo A ver cuál Venga, 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 cuervo Por favor, queremos escucharte Fíjate que al escuchar La canción que interpretó De Coqui Navarro Me acordé De una canción bellísima Que yo la conocí Porque la cantó Una vez Que estábamos en una bohemia Joqui Navarro Joqui Navarro Alfonso Antiveros Es decir Guadalupe Trigo Y yo Allá En Mérida Y se levantó Guadalupe Y la cantó Sensacional Con toda la intención Yucateca Se me quedó grabadísima Es una canción Que se conoce Con el título De Dilema Pero en realidad Se llama Un Dilema ¿Te acuerdas? Ah, la canción Que me estaba diciendo ayer De Despierta Paloma De Mis Amores Es de Coqui Navarro Despierta Paloma De Mis Amores Y bueno La declaración de amor Por antonomasia Que hace Coqui Navarro Con la de Hasta hoy Te permito que pienses Que soy Simplemente tu amigo Oye Cántanos, cántanos Por favor La canción es una otra Una más ¿Por qué una más? Dos, tres Dejen que cante una Una por una Por una Yo sé muy bien Que pretender tu amor Es toda una locura Pero no puedo resistir Las ansias De correr contigo Es aventura Y aunque sé Que es pecado mortal Que te lleve En mi mente Ya lo ves Ya lo ves No lo puedo evitar Te has metido Muy fuerte Y aunque me dices La razón Que está tu corazón Comprometido Y aunque yo quiero Separar tu vida De mi vida No he podido Y no sé Qué camino tomar Pues tu amor En mis sueños Me quema Y estoy en un dilema Y estoy en un dilema Pues no puedo tenerte Ni te puedo dejar Y aunque me dices La razón Que está tu corazón Comprometido Y aunque yo quiera Separar tu vida De mi vida No he podido Y no sé Qué camino tomar Pues tu amor En mis sueños Me quema Y estoy en un dilema Pues no puedo tenerte Ni te puedo dejar Y estoy en un dilema Pues no puedo tenerte Ni te puedo Ni te puedo dejar Maestrazo Maestrazo Que bonita canción Y qué manera de cantarla Mi querido Cuervo Hermosa canción Hermosa canción De Coqui Navarro Hombre Pues sí Preciosísima Como esa también Venga Si te la sabes Venga Si te la sabes Después de tanto Soportar la pena De sentir Tu olvido Después que todo me lo dio Mi pobre corazón herido Has vuelto a ver Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura De tu desventura De tu desventura Por la amargura De un amor Igual al que le diste tú Venga Ya no podré Ya no podré Ni perdonar Ni perdonar Ni perdonar Ni perdonar Ni perdonar Ni perdonar Lo que tú me diste Has de saber Has de saber Has de saber Que de un cariño muerto No existe El reto Y si pretendes Remover Las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás De todo lo que fue Mi amor Venga Demasiados piratas del bolero Como para dar pocos aplausos Señoras y señores Venga ¿Será sabe o no? Venga Ya no podré Ni perdonar Ni perdonar Ni perdonar Ni perdonar Ni perdonar Ni perdonar Lo que tú me diste Has de saber Que de un cariño muerto No existe El reto Y si pretendes Y si pretendes Remover Las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás De todo lo que fue Mi amor Solo cenizas hallarás De todo lo que fue Mi amor Mi amor Y si ven Ahora si vas a cantar roca Venga roca Venga roca Si te la sabes Venga ¡Ahí va! ¡Oye! Siempre que me pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Vamos a cantar! Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú no quieras ¿Hasta cuándo? ¡Hasta cuándo! Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y a nombre de Ricardo Caballero De nuestra chulísima Rosy Arango De nuestro chulísimo Roca Cuevas Otra chulada Aranza querida, muchas gracias Gracias, gracias De los Piratas del Bolero De Ergo Films Vamos a esperar un grande Como se lo merece Al señor Alberto Ángel ¡El Cuervo! ¡Bravo! Gracias, Carlos Por estar con esta noche Con nosotros Como si es algo mucho Que te quiero Te respeto Y claro que sí ¿Por qué no? Exactamente Ya se te había olvidado, ¿verdad? ¡Ándale! Una sorpresa muy, muy especial Con mucho cariño, mi querido Cuervo De parte de nosotros De la producción Todos los que Trabajamos En Arrigo de Bohemia Espero que lo tengas En los En tus En tus repistas Donde tienes miles Y miles de reconocimientos Muchísimas gracias Es con mucho cariño Muchas gracias, Sergio Muchas gracias, Cuervo Muchísimas gracias A toda la gente Que hizo favor de sintonizarnos De compartir eso A este maravilloso público Que nos acompañó Muchas gracias Nos vemos el siguiente jueves En un episodio nuevo De Arritmo de Bohemia Donde tenemos Bohemia y desmadre Y para eso está mi compadre El rey del golero Carlos Cueva ¡Alegría! Buenas noches, gracias ¡Vamos y vaya! Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás ¡Bravo! Muchas gracias Muchísimas gracias ¡Buenas noches!